Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Si muerdes tus uñas o conoces quien lo hace, tienes que ver esto. Morderse las uñas es un signo de este tipo de personalidad. Es probable que hayas visto a un familiar o conocido que le guste morderse las uñas, tal es así que lo vemos como algo tan natural. Se cree que morderse las uñas es un hábito que alguien tiene cuando está nervioso, sin embargo, recientes investigaciones pueden demostrar algo mucho más llamativo sobre quien se muerde las uñas, que puede incluso revelar aspectos de su personalidad. En este artículo te diremos lo que dice de tu personalidad el hecho de que te muerdas las uñas con frecuencia. Así que listos para leer el artículo. Esto dice de tu personalidad el morderse las uñas. Investigaciones recientes han descubierto que podría ser algo más que un comportamiento ansioso. Morderse las uñas podría decir algo sobre tu personalidad. Todavía está muy asociado con el comportamiento nervioso. Algunos psicólogos la asocian con personas que son obsesivas compulsivas. Sin embargo, un estudio publicado en el Diario de Terapia del Comportamiento y Psicología Experimental dice que el estrés no es lo único que puede puede sacar los tics nerviosos. Puede ser el resultado de alguien que es perfeccionista. Un equipo de investigación de Montreal clasifica la mordedura de las uñas como un comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. Otros tipos de comportamientos que entran en esta categoría incluyen jugar con o tirar del pelo y rascarse la piel. Para estudiar estos comportamientos, y las personas afligidas por ello se reunieron 48 individuos. La mitad del grupo exhibió los comportamientos repetitivos y la otra mitad no. Se utilizó un proceso de selección. Esto incluyó evaluaciones clínicas por teléfono y cuestionarios evaluando las emociones y la personalidad de cada persona. Los participantes fueron luego probados en cuatro escenarios diferentes diseñados para provocar estados emocionales específicos. Estrés, relajación, frustración y aburrimiento. Los individuos con una historia de comportamientos repetitivos reportaron el deseo de involucrarse en los comportamientos repetitivos más que quienes no tenían ese hábito. Esto ocurrió para cada escenario emocional, excepto para la relajación. Esto parece bastante lógico, teniendo en cuenta el problema anterior con los comportamientos. Los experimentos demuestran que estas tendencias pueden ser desencadenadas por algo más que sentirse nervioso. ¿Cómo detectar a un perfeccionista? Así que esa persona que tú notas moviendo mucho su pie o rechinando sus dientes no está necesariamente preocupado por algo. Podría muy bien ser un signo de tendencias perfeccionistas. Ser perfeccionista no es necesariamente algo malo. Establecer metas ambiciosas y motivarse por logros altos puede ser gratificante. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que el peligro real del perfeccionismo viene de los patrones de pensamiento malsanos que pueden acompañar el rasgo de la personalidad. Aquí te dejo 14 signos para saber si eres una persona perfeccionista. 1. Siempre estás dispuesto a agradar, se trata de una conducta que se cultiva desde la niñez, y que es incentivada por padres y profesores. Funciona con el mecanismo de premio castigo, si alcanzas grandes logros, te recompensan, si no tienes un buen desempeño, recibes una sanción. Como consecuencia, a las personas perfeccionistas siempre les entusiasma impresionar a los demás. El problema es que cuando no lo hacen, las invade la frustración e inseguridad. 2. Sabes que buscar la perfección te hace daño, pero crees que es el precio que debes pagar por el éxito. Sin dolor no hay ganancia es el lema que prima en la mentalidad de quienes son perfeccionistas. Así, están dispuestos a hacer un gran esfuerzo para evitar ser mediocre o del montón, incluso si para ello deben regirse por normas que a ojos de los demás son estresantes y poco razonables. 3. Te gusta dilatar, el perfeccionismo está muy relacionado con el miedo al fracaso. De esta manera, muchos perfeccionistas tienden a posponer tareas u obligaciones como una forma de anticiparse a la desaprobación de los demás. 4. Criticas a los otros, juzgar a los demás es un mecanismo de defensa muy común, rechazamos en los otros lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Y los perfeccionistas son expertos en esto, además de ser muy exigentes y tener dificultades para ver más allá de su ojo crítico. 5. Apuntas siempre a lo grande, las personas perfeccionistas comúnmente se embarcan en los proyectos que de seguro serán exitosos. Si no lo creen así, prefieren evitarlos, es decir, tienen aversión al riesgo. Asimismo, viven su vida con la regla del todo o nada, si se les mete una cosa en la cabeza, su empuje y ambición los pueden llevar a no detenerse ante nada con tal de lograr lo que pretenden. 6. Te cuesta abrirte hacia los demás, debido a su intenso miedo a equivocarse y ser rechazados, a quienes son perfeccionistas les es difícil verse expuestos o vulnerables. Por esta razón, evitan hablar de sus miedos personales, inseguridades o decepciones, incluso con sus más cercanos. 7. Llora sobre la leche derramada, aunque sabes que no debes hacerlo, las personas que buscan la perfección tienden a obsesionarse con cada pequeño error. El problema es que al enfocarse en ellos e intentar evitarlos, cada vez que cometen uno lo toman como un gran fracaso personal. 8. Tomas todo a modo personal, el pensamiento no soy lo suficientemente buena abunda en la mente de quienes son perfeccionistas. Esto debido a que en lugar de sobreponerse a las dificultades y errores, estos los vencen, haciéndoles pensar continuamente que ellas son el problema. 9. Te pones a la defensiva cuando te critican, es fácil detectar a una persona perfeccionista cuando en una conversación saltan a defenderse ante el más mínimo atisbo de crítica o amenaza. Su objetivo es proteger su frágil imagen personal y la forma en que los otros lo ven. 10. Sientes que nunca es suficiente, encontrar la perfección es imposible y es por esto que la SO, los perfeccionistas tienden a tener el sentimiento constante de que algo les falta y que hagan lo que hagan no logran el éxito que desean. Así, su motivación permanente es concretar sus pendientes. 11. Ser del montón te pone nerviosa, quienes son perfeccionistas no aceptan ser buenos o estar dentro del promedio. Siempre quieren destacar por sobre el resto y ser considerados los mejores. 12. Disfrutas con los errores de los otros, cuando otra persona es la que se equivoca, los perfeccionistas sienten alivio e incluso placer. En otras palabras, los errores de los otros hacen que la SO, los perfeccionistas se sientan mejor sobre sí mismos. 13. Sientes nostalgia de tu época escolar, en el colegio el éxito es cuantificable, notas, profesores que le tienen barra a quienes les va bien, etc. Y ese ambiente es agradable para la mayoría de los perfeccionistas. En cambio, en el mundo real, el éxito se mide de manera diferente. 14. Tienes un alma culpable, el perfeccionismo está muy relacionado con la depresión, la ansiedad, la vergüenza y la culpa. ¿La razón? Los perfeccionistas no son auténticos, no dejan que los otros los vean como realmente son, tienen una especie de escudo que les impide mostrar su vulnerabilidad. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, amigos. ¡Gracias!